Y esto es, su majestad, Estorba, haciendo bailar al Ecuador y al mundo entero, con sentimiento. Te volviste a enamorar, fui muy poco para ti, Vivo pensando que yo podría, Tener de nuevo tu corazón, Nunca pensé que me cambiaría, fui muy poco para ti. ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? Te volviste a enamorar Fui muy poco para ti Vivo pensando que yo podía Tener de nuevo tu corazón Nunca pensé que me cambiaría Fui muy poco para ti Cuántas veces me juraste Que tu amor por mí Jamás lo diría Cuántas veces me juraste Que tu amor por mí Jamás lo diría Cuántas veces me juraste Quántas veces me juraste Quántas veces me juraste Quántas veces me juraste